Algo muy común en aeromodelismo es cambiar una hélice, pero antes debemos equilibrarla. Veamos cómo hacerlo. El primer número indica el tamaño de la hélice de extremo a extremo en pulgadas y el segundo número es el paso, es decir, cuánto avanzaría en pulgadas la hélice en una vuelta. Este anillo se lo pondré a la hélice nueva y sirve para que ajuste bien la hélice al eje del motor. La burbuja del equilibrador debe estar en el centro. Marco en el lado en el que he detectado que tiene mayor peso, quitando material en este lado con una lima pequeña. Aún se sigue balanceando hacia el mismo lado. Este proceso de medida y lijado se debe repetir varias veces. Cuando veamos que queda nivelada, invertimos la hélice y volvemos a comprobar. Le falta ya muy poco. Listo, ya lo tenemos. Gracias por ver el vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.